Buenos días, su excelencia María Inés Castillo López, ministra de Desarrollo Social, su excelencia Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, honorable señora Aleida Ferreira, representante residente adjunta encargada del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá, representantes del sector privado, representantes de las diferentes instituciones públicas, de organismos no gubernamentales y de organismos internacionales convocadas a este foro virtual, medios de comunicación presentes, señoras y señores, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el apoyo de ProPanamá, en el marco de Exponegocios Latinoamérica, les presenta esta iniciativa con el objeto de reunir al sector privado, instituciones públicas, organismos no gubernamentales y organismos internacionales a fin de compartir ideas y las mejores prácticas y experiencias frente a los retos o desafíos que ha generado los efectos del COVID-19 en Panamá. Es de todos conocido que a un año que se declarara el estado de emergencia nacional por el primer caso de COVID-19 en Panamá, ni el gobierno nacional ni las empresas estaban preparadas para esta crisis sanitaria. Ante este escenario, los retos o desafíos plantean a Panamá en los próximos años una oportunidad para transformaciones profundas que dependerán de una combinación de cambios de paradigmas, mentalidades, políticas públicas, normas, tecnologías, modelos de negocio y otros factores. Las experiencias y lecciones que ha dejado esta pandemia en muchos países de la región y en especial en Panamá sin duda nos presenta la necesidad de construir desde la base del sistema productivo mecanismos de investigación, innovación y desarrollo que apunten a la resiliencia de los sectores, regiones, comunidades y empresas con una efectiva capacidad de adaptación a realidades producto de un claro reconocimiento de que las personas están en el centro de la ecuación. Para concretar esa ecuación intentaremos en este ejercicio virtual promover la importancia y relevancia del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas conocidos como los ODS en un contexto de pospandemia en temas que serán prioritarios especialmente para las empresas en los ámbitos de salud, educación, trabajo, crecimiento económico, igualdad de género, paz, justicia, institucionalidad, acción por el clima y alianzas estratégicas que serán presentados por diversos especialistas nacionales e internacionales quienes propondrán acciones orientadoras para la ejecución de políticas públicas que apuntarán a mejorar las condiciones sociales y económicas del país. Será un espacio propicio para brindar herramientas e información a los empresarios con la idea de que puedan implementarlos en sus respectivas actividades y así identificar potenciales oportunidades de negocio. En aras a contribuir a la tan anhelada reactivación y recuperación económica, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá apunta a generar conocimientos y buenas prácticas frente a los retos o desafíos que se plantearán en los temas a exponer que permitirán profundizar el fenómeno desde una mirada empresarial promoviendo su abordaje multidimensional en el contexto de los ODS. Muchas gracias.